Vamos a jugar Toccata Saracens, le decimos Toccata Saracens porque es una ironía, consideramos que Saracens es el mejor equipo en el Premiership en estar en offside, y vamos a jugar con un jugador en offside, entonces vamos a tener uno de naranja que va a estar en offside, y si le paso la pelota a Felipe, Felipe la tiene que poner en el piso, y el nuevo punto de encuentro, el nuevo breakdown es desde ahí, pero si le pateo la pelota a Felipe, sigue el juego. 2 segundos perdidas, sigue el juego. 1 ¡Dale! 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 ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡Sigue el juego! ¡1-2!